Buenas noches, bienvenido, bienvenida a esta noche mágica, donde prepararemos el terreno para que hoy tengas un sueño fértil, profundo y reparador. Para que hoy tengas el descanso que mereces. Hoy te susurraré algunas palabras que necesitas saber. Pero esas palabras no te las puedo decir en cualquier lugar. Para poder escucharlas tendrás que utilizar tu imaginación y volar conmigo hasta un lugar muy especial. Vuela conmigo a través de la noche observando la cúpula celeste llena de estrellas. Algunas brillan muy intensamente y otras, más pequeñas, emiten un leve pero hermoso fulgor. A través de la noche llegamos a una casa en mitad del campo. En los campos de alrededor se escuchan los sonidos de la noche, los grillos, las luciérnagas revoloteando. Todo el mundo duerme, todo el mundo descansa. La casa está construida con piedras macizas. Son muy bellas. Piedras que tienen años y años de historia. Su tejado de pizarra protege la casa. Y la llena de una energía protectora. En el porche de esta bonita casa hay una mecedora y decides sentarte en ella. Imagina cómo te balanceas utilizando los pies. Te meces, alante y atrás, alante y atrás. Es muy agradable. La temperatura en este lugar es perfecta. Una suave brisa acaricia tu piel. En las manos y en el rostro. Observas ahora que tiene un precioso jardín. Que puedes ver gracias a esta cálida luz de la luna. Hay unos rosales magníficos. Con rosas rojas y rosas. Algunas todavía son pequeños capullos. Pero otras están completamente abiertas. Son grandes, fuertes y desprenden un delicado aroma. A un lado del jardín también ves jazmín. Puntitos blancos repartidos entre el verde maravilloso. Margaritas de varios colores, grandes y pequeñas. Y enormes árboles en mitad del jardín. Que por el día te cobijan con su sombra. Notas ese suave movimiento. Adelante y atrás. Meciéndote suavemente. De pronto, descubres que a tu lado hay una mujer muy hermosa. Es mayor. Tiene el cabello largo y completamente blanco. Sus canas son plateadas y hermosas. Sabes, solo con mirarla, que es una mujer especial. Es una mujer sabia. Es una mujer que tiene respuestas para ti. Esta anciana y sabia mujer llega desde tu inconsciente para transmitirte mensajes importantes para ti. Ojalá pudieras ver en ti la belleza que veo yo. Todo en ti es perfecto. Eres un ser único. Con una capacidad única para hacer cosas extraordinarias en el mundo. Tu corazón es como la rosa que luce en el jardín. Abierta, fuerte, llena de fragancia. Eres un ser delicado y maravilloso. Eres un ser extraordinario. Lleno de fuerza y coraje. Tu fuego interior te permite conseguir todo aquello que te propones. Y todo aquello que te propones es valeroso, honrado y honesto. Porque tú eres una persona valerosa, honesta y honrada. Y todo lo que tú haces embellece el mundo. Tu alma está llena de luz y belleza. Tu sola presencia ilumina a cualquiera. Las personas se acercan a ti y te aman, te quieren, te protegen. Porque todo en ti es pura belleza. Tu cuerpo es maravilloso y funciona perfectamente bien. Como una máquina eficaz. Que te permite hacer tantas cosas durante el día. Tu cuerpo es sabio. Tu cuerpo está lleno de sabiduría. Tus células, tus músculos, todos los sistemas de tu cuerpo funcionan perfectamente. Tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Y tú le das a tu cuerpo todo lo que necesita. Tus emociones están calmadas y son serenas. Tus emociones también sirven para embellecer el mundo. Porque pase lo que pase. Siempre eliges la emoción adecuada. Que te permite crecer y evolucionar. Que te permite convertirte en una persona mejor. Que ayuda a los demás. A convertirse en mejores personas. Tus emociones. Te dan la información que necesitas. Y las dejas estar cuando necesitan estar. Y precisamente porque les permite su existencia. Se marchan cuando se tienen que marchar. Las emociones habitan en tu corazón como un bálsamo de fragancias. Te nutren de amor. Te llenan de amor hacia ti y hacia los demás. Tu mente es una mente clara y serena. Sabia. Intuitiva. El lago cristalino de tu mente te permite siempre tomar las decisiones más acertadas. Con juicio. Con ecuanimidad. Con equilibrio. Tu mente sabia y serena. Te permite ver las cosas como son. Te permite distinguir lo verdadero de lo falso. Te permite encontrar respuestas profundas y no superficiales. Te permite comprender la verdadera naturaleza que se esconde detrás de lo aparente. Tu mente sabia y serena te hace saber que todo en la vida tiene un sentido y un propósito. Eres una persona tan bella. Eres una persona tan necesaria en el mundo. Date cuenta. Como tú, solo existes tú. Y eso es perfecto. El mundo y la vida te han hecho como te han hecho, precisamente por algo. Y tú te esfuerzas día a día por entregar al mundo eso tan bello que hay en ti. Te esfuerzas día a día por convertirte en la mejor versión de ti. Y sabes, en el fondo de tu corazón, que ya posees todo aquello que necesitas. Que dentro de ti se halla todo el amor que necesitas. Eres un ser perfecto y extraordinario. Y tu fuerza y tu capacidad no tienen límites. Tu paciencia también es infinita. Y sabes darle tiempo al tiempo. Sabes permitir que las cosas ocurran exactamente cuando deben ocurrir. Comprendes que la vida tiene buenos momentos que debes aprovechar. Que también tiene momentos dolorosos de los que debes aprender. Que tiene momentos en los que debes saber esperar. Momentos en los que debes cosechar. Y momentos en los que debes recoger la cosecha. Sabes que todos estos momentos te nutren y tienen un propósito y un sentido profundo. Eres un ser extraordinario y maravilloso. Que fluye con la vida fácilmente. Un ser libre. Libre para hacer cosas hermosas. Que no tienes límites. Que puedes llegar hasta donde tú quieras llegar. Solo tienes que creerlo y quererlo. Simplemente sueña. Sueña a lo grande todo lo que te gustaría hacer. Y pon los medios para conseguirlo. Eres un ser extraordinario que no duda de sí. Perfectamente consciente de su belleza. De su fortaleza. De su creatividad. Sabes que no hay límites solo existen en la mente. Sabes que en verdad no hay límites para ti. Eres un ser único y extraordinario. Compasivo. Generoso. Amable. Y tu mirada siempre permanece atenta a las necesidades de los demás. Porque cuanto más entregas a los demás. Cuanto más comprensivo y compasivo eres. Más amor existe dentro de ti. Tu sabiduría. Te permite comprender que más allá del dolor hay unas causas. Que cuando una persona te hace daño. Te lo hace. Porque no sabe hacerlo de otra manera. Pero tu mente sabia te permite comprender sus circunstancias, sus creencias, su educación, su pasado, sus conflictos transgeneracionales. Eres un ser único y extraordinario. Eres perfecto tal y como eres. Brillas en todas direcciones. Conoces y comprendes el amor que hay dentro de ti. Comprendes y conoces el amor que hay en el resto de las personas. Amas el mundo. Amas la naturaleza. La cuidas y la respetas. Y te comprometes con ella. Porque sabes que es tu hogar. Y el hogar de todos los que vendrán después. La amas. Amas la vida y la naturaleza. Y la cuidas. Estás profundamente comprometido con la salud del planeta. Amas los árboles y los bosques. Amas los ríos y las montañas. Los desiertos. Y la nieve. Amas los lagos y los mares y los ríos de todo el mundo. Amas el aire limpio. Amas el aire limpio. Amas las flores. Y también amas a todos los animales que habitan el planeta. Amas a los animales que corren por la tierra y se embadurnan en el barro. Amas profundamente, cada vez más, a los animales que surcan los cielos. Amas a todos los animales que habitan en las profundidades del mar. Porque comprendes que, al igual que tú, están hechos de una energía amorosa, maravillosa y divina. Amas a todos los animales que habitan en las profundidades del mundo. Amas a todas las personas que habitan en el mundo. A las que conoces y a las que no conoces ni conocerás. Las amas, tanto si las entiendes como si no. Porque sabes y comprendes que están hechos de lo mismo que estás hecho tú, de un profundo amor. Eres un ser único y extraordinario. Y sabes que eres lo mismo que los animales. Eres lo mismo que las plantas. Eres lo mismo que la madre naturaleza. Eres lo mismo que el propio universo. Eres luz y amor. Reposa suavemente, dulce ser. Maravilloso ser. Reposa dulcemente. Meciéndote hacia adelante y hacia atrás. Todo está bien. Todo es perfecto. El mundo es un lugar perfecto. Tú eres un ser perfecto. Mo landmark. бесcetically, dulce. Partí 내보�era. Ya que ya. Entrapecamos durante a desmercollas los combustibles. Puedes acos planetes. Y que podrían atra star en normalizada. Pero uno debe acos. Lo表示. Lojas te acos. Y empezando a desmerc Joy, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video